Ángel, el entrenador de entrenadores de la federación, ¿cómo te sientes después de este verano? Yo te diría que es súper satisfactorio, lo que sí está claro es que ha sido intenso, ha sido 10 campeonatos, 8 medallas, entonces en cada uno ha tenido su mundo, ha tenido su situación, ha tenido sus momentos de disfrutarlo y también sus momentos de dificultad. Vaya, me siento feliz porque creo que el lema que nos marcamos de trabajar en invierno para intentar subir al podio en verano, pues realmente se ha cubierto de forma totalmente satisfactoria. Si este año hemos sacado tanta ilusión y tanta satisfacción con las elecciones, es gracias a las competiciones, a que Liga Femenina, Liga Femenina 2, cada vez tienen más nivel deportivo y a que ACB y ADECO, pues cada año tienen más nivel competitivo. Y eso trae consigo que ya cuando vamos por Europa, vamos por el mundo, nuestros jugadores compiten al nivel del mejor jugador que nos ha esperado. Sergio Escariolo, ¿qué balance haces de su aportación a la selección? Por fin hemos ganado el Eurobasket, él ha sido seleccionador, él ha dicho que se quiere quedar. ¿Cuál es vuestra intención? Porque en principio él tiene contrato, si no me equivoco, hasta Londres 2012. Sí, en principio el contrato y la voluntad de las dos partes fue precisamente de establecer una relación estable, una relación que no dependía únicamente de ganar o perder en ese planteamiento. Lo que sí está claro es que siempre hemos dicho que cuando acabara el campeonato, con cada actividad, pues las dos partes volveríamos a valorar cómo se ha quedado en este momento. Yo te puedo decir que por la relación intensa que he podido tener con él, y ahí sí que enlazo con el principio, por los momentos difíciles que hemos vivido, pues solo puedo tener realmente la sensación de la seguridad, de que su trabajo ha sido brillante. Yo estos dos diferenciaría. Al principio ha sido importante como entrenador, pero para mí ha sido más importante a partir del momento de crisis que tuvimos que pasó a ejercer de seleccionador. Y en esa situación de ejercer de seleccionador, yo no sé lo difícil que es, que tiene ya mil variantes, mil situaciones, yo veo que ahí el Sergio Scariolo ha dado una lección y de hecho ha sido el punto donde tanto jugadores como equipo técnico, equipo directivo nos hemos apoyado. Entonces yo creo que nos ha liderado en el punto final y totalmente satisfactorio. Habéis tenido ya esa reunión, él ya ha dicho que quiere seguir, podemos confirmar por tanto que va a ser el entrenador en la... Bien, yo reunión no la hemos tenido, o sea, estuve hablando con él después de aquí la venta, charlando un poco de cómo le había ido la operación ligera que había tenido, de cómo se te encontraba, la vorágine... Digamos que ha sido de rodilla, que no hacía nada, ¿verdad? Ah, por eso, que nos habíamos encontrado todos, que además ya la tenía programada en esa situación, pero que claramente lo que sí necesitamos todos es respirar. Entonces yo creo que desde luego desde mi posición de director deportivo yo cuento claramente con que mi uso sería que Sergio Scariolo pues continuase con nosotros al 100%. En ese aspecto seguiría siendo un paso de calidad para nuestras actividades del año que viene. Muchas gracias.